Tuve una oración que yo creo que tal vez muchos se van a identificar. Una vez uno ora ciertas cosas y todo empieza a suceder, todo cambia en su vida, es como un abrir una puerta diferente. Las situaciones de la vida sí nos pueden hacer vivir en una espiral de tristeza y de depresión, pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús en oración, yo creo que más que nunca en mi vida yo entiendo hoy, o el Señor me ha hecho entender que así peleo mis batallas, dice una canción. Sin interrupciones y con sentido, esto es un podcast con actitud. Hola amigos de Radio Actitud, mi nombre es Duke Recinos y hoy nos acompaña una invitada bastante especial aquí en este segmento de un podcast con actitud. Hoy nos acompaña Nana, cantautora guatemalteca, quien forma parte de la agrupación LEAD, pero cabe destacar que también fue parte del staff de Radio Actitud, así como lo escuchan. Actualmente Dios la llamó a una etapa nueva de su vida y de su carrera, siendo ahora parte de la iglesia Mission en Estados Unidos. Bienvenida Nana, qué alegre tenerte por acá con nosotros. Gracias Duke, es un honor estar aquí con ustedes y ahorita que dijiste que había, que sí participé de Radio Actitud por mucho tiempo, justo hoy estaba viendo videos viejitos y yo, no, me agarró la nostalgia, pero sí, súper emocionada de estar aquí contigo en otro punto de la vida, pero igual compartiendo lo que estamos haciendo. Qué alegre, qué alegre Nana, definitivamente. Estamos muy contentos también con esa nueva etapa de tu vida y de tenerte por acá para platicar acerca de un nuevo sencillo que estás lanzando, porque acabas de publicar tu nueva canción, Destino. Hoy vamos a hablar de estas emociones que te llevaron a escribir de este tema, que es bastante increíble, déjame decirte que tiene un mensaje muy lindo, tiene por supuesto que un ritmo bastante genial y esa propuesta musical diferente, pero que impacta mucho a nuestros corazones. Y a ver, para empezar a hablar acerca de esta canción, Destino nos habla acerca de una mezcla de emociones por las cuales nosotros como seres humanos podemos atravesar. ¿Qué te motiva a hablar de este mensaje con este tema musical? Bueno, la verdad es que esta canción está inspirada en un momento clave de mi vida. Yo conozco a Jesús de toda la vida. Mis papás eran cristianos y por ende mis hermanos y yo pues siempre andábamos allí en actividades y demás. No puedo decir que no le conocía, porque sí, creo que tuve una experiencia con él desde muy chiquita, pero cuando tenía como veintialgo años, tenía veintialgo años, tuve una experiencia muy difícil en mi vida y una temporada de mucha duda. Entonces duda de que él existía, duda de que él estaba conmigo, duda de que si me amaba o no me amaba. Y oré, tuve una oración que yo creo que tal vez muchos se van a identificar. Una vez uno ora ciertas cosas y todo empieza a suceder, todo cambia en su vida, es como un abrir una puerta diferente. Y entonces hice una oración diciéndole, bueno, si tú existes, si tú estás conmigo, si todo lo que yo he creído por toda mi vida es real, necesito que intervengas, necesito que me ayudes con esto que es muy difícil y que yo sola no voy a poder. Y entonces si tú escuchas la canción destino, es eso. Yo clamé y él la escuchó y de todas me libró. Entonces después de esa oración, yo puedo decir hubo un antes y un después de ese momento en donde me encerré y lloré y dije ciertas palabras al Señor. Entonces es eso, es como todos estamos quizás metidos en diferentes situaciones, pero con la misma necesidad de un mismo Dios y él puede hacer que toda tu circunstancia cambie si tú clamas. Dice que él es galardonador de aquellos que le buscan y creen que le van a hallar. Pues sí, entonces eso es lo que quería yo cantarle al Señor, quería yo decir acerca de él. Qué lindo, definitivamente. Tú tocaste ahorita dos temas y es la situación por la que atravesamos, pero cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y orarle y decirle todo lo que estamos sintiendo en ese momento. Y esto me lleva a esa pregunta porque yo quiero saber qué pensas acerca de esto. La espiral, cómo la espiral de la tristeza lleva a más tristeza, pero la espiral de la oración lleva a la victoria. ¿Qué piensas acerca de esto? Ay, me encanta eso porque hace unos meses yo recuerdo estar orando y el Espíritu Santo me llevó a la cueva de Adulam, que es súper famosa pues entre nosotros los cristianos. Se habla mucho de la cueva de Adulam porque David en ese momento estaba muy mal, huyendo, estaba triste, estaba agonizando pues en su situación y se encuentra en esa cueva a muchas personas deprimidas, endeudadas, que estaban sufriendo. Y el Espíritu me trajo a esto porque él me decía hay muchas personas y hay muchos momentos en tu vida en donde yo ya te saqué de esa cueva y tú regresando a ese momento. Creo que nosotros los seres humanos somos propensos a regresar y es esa espiral a la cual tú dices. Es como estuve herida, estuve lamentándome en la tristeza, estuve ahogada en eso. Ya salí porque no sé, tuve buenas oportunidades de vida, ya salí porque me encontré al amor de mi vida, ya salí porque algo pasó y solo es cuestión de tiempo para que yo vuelva a caer en esto. ¿Por qué? Porque en la vida siempre vamos a tener dificultades. Jesús lo dijo. Siempre vamos a tener dificultades en esta vida. Entonces, tal vez yo perdí todo mi dinero, regreso a esto. Tal vez me traicionaron, regreso a esto. Entonces, las situaciones de la vida sí nos pueden hacer vivir en una espiral de tristeza y de depresión. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús en oración, yo creo que más que nunca en mi vida yo entiendo hoy, o el Señor me ha hecho entender que así es, así peleo mis batallas, dice una canción. Así gano yo mis batallas, orando, extrayéndolo a la presencia de Dios. Entonces he aprendido, yo que soy muy propensa a la nostalgia. Lo decía hasta el principio, me sentí nostálgica, ¿no? Yo soy muy propensa a esas situaciones. He aprendido que si yo llevo mi tristeza al Señor, si yo llevo mi necesidad a Él, Él se va a encargar de darme plenitud, aunque yo siga viviendo malas situaciones. Esta semana justo estaba meditando en la porción de la palabra que dice, todas las cosas ayudan bien a aquellos que aman al Señor. Pero en la Biblia también nos dicen que las situaciones van a formar en nosotros un carácter parecido al de Cristo. Entonces no es todo va a ser alegre, no es que todo me va a ir bien, quizás a veces me va a ir mal, pero yo siempre puedo confiar que lo que el Señor está haciendo es haciendo un carácter dentro de mí que se parezca más a Jesús. Y en eso yo tengo gozo, ¿verdad? O sea, el fruto del Espíritu no es, ah, vas a tener gozo si las cosas están saliendo bien, vas a tener paz si las cosas van bien, vas a tener humildad, benignidad, mansidurbre. No, el Espíritu nos da fruto de eso si permanecemos en Jesús en todo momento de nuestra vida. Espero que todo esto que acabo de decir haya respondido a esa pregunta que tú me hiciste, pero básicamente creo yo que para no volver a caer tenemos que cambiar la estrategia. Ya no es en nuestras fuerzas, sino con las de Él. Me encanta, Dani, porque hablando de la espiral, sí, podemos volver a caer en lo mismo, pero si buscamos una estrategia diferente y dejamos que Dios intervenga en la situación, es donde las cosas van a ir cambiando poco a poco. Y me encanta la forma en que tú abordaste este tema y esta pregunta de una manera tan excelente. Yo quiero preguntarte, porque nos compartías al inicio tu experiencia de vida, ¿cómo lo que tú viviste en ese momento marca un antes y después en tu vida? Y también cómo esto viene a repercutir en tu carrera musical, en que tú puedas ahora hablar de eso y poder compartirlo con las personas. ¿Sabes? En esa época yo tenía una canción. Yo había hecho una canción, la había grabado y ya estaba lista para lanzarse. Pero mi tristeza y lo que yo estaba pasando no me dejó sacarla. Hoy en día yo volteo a ver y yo digo, ¡ala, cómo perdiste esa oportunidad! Pero creo que el Señor sabía por qué perdí la oportunidad. Mi corazón no estaba en el lugar correcto para hacer eso. Entonces, esa situación que yo te digo es, cambió mi percepción del Señor. Hizo mi fe más grande. Entonces, sí que tristeza no haber podido lanzar una canción, pero en realidad hubiese tirado al mundo una canción cantando cosas que yo no creía, cantando cosas que yo no sabía, yo no entendía. Entonces, creo que hay una responsabilidad muchísimo más grande en un... Bueno, quiero hacer esto sabiamente, sí, pero un cantante a un adorador, ¿sí? Sí. Es como, claro, yo puedo fingir que yo creo. Y muchas veces nos paramos, aquellos que tenemos la oportunidad de liderar adoración, nos paramos fingiendo que sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Milagroso, abres caminos, cumples promesas, pero no lo he visto en mi vida, ¿sí? O te amo, o te alabo, pero no lo siento, no lo estoy experimentando. Entonces, creo que esta puerta que el Señor me abrió a través de ese momento, a conocerle más, a tener más curiosidad por saber quién era él, permitió que lo que yo cantara fuera genuino, fuera verdadero. Y eso cantando mis canciones o cantando las que otras personas han cantado, ¿no? O sea, otras personas han escrito. Entonces, creo que cambió la esencia de mi, de la canción que yo cantaba, ¿sí me entiendes? Sí, 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 como que. Sí, totalmente. Sí, coherente. No, entonces es como un antes y un después también en el trabajo que yo pueda hacer, en el arte que yo pueda crear. Es más genuino, a mi parecer, es más genuino lo que yo hoy canto que lo que yo podría haber sacado hace mucho tiempo. Nana, te quiero preguntar algo. A ver, para ti, ¿qué es destino? En la canción, literalmente, lo que yo pretendo decir es que mi destino es estar con él. Hay un salmo que a mí me encanta, que dice una cosa es la que yo le pido al Señor y es estar con él, habitar en su presencia. Constantemente yo estoy planteándome, ay, cuando yo llegue a este punto va a ser súper emocionante. Ay, cuando logre esto, uf, no, yo voy a ser feliz. Pero lo que Dios me ha estado enseñando es, no, tú, yo te doy la plenitud que tú estás buscando hoy en mi presencia. Entonces, destino para mí es él. Mi destino es él. Lo que suceda por seguirle, pues bien, que alegre. Pero eso no es mi propósito de vida. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que yo creo que es destino. Excelente, excelente, Nana. Destino es increíble y definitivamente lograste plasmar lo que significa en este tema musical. Yo te quiero preguntar algo porque muchas personas dicen, y tú lo mencionas también en la letra de esta canción, solo se gana si a nadie le cuentas y no cuentas con nadie. ¿Qué opinas de esto? Creo que esa época de mi vida yo viví, pues sí, traición. Sí, sí, una cuestión de darme cuenta que en el hombre no hay que poner la vista, no, no, no hay que confiar en el hombre, sino en el señor. Hay un TikTok súper famoso ahorita. No sé, tú lo has visto porque tú eres como súper, súper de eso, ¿no? No confíes en el hombre y el chavito se cae atrás. Claro. Pero, pero, bueno, no, es que es que es cierto, pero cuando uno se voltea a Dios, tú puedes confiar que puedes contarle todo. Tú puedes confiar en él porque él no va a fallar o traicionarte o arrepentirse de amarte y escogerte. Tú puedes confiar en él. Y de esa misma manera, cuando tú caminas en ese propósito, en ese destino, te das cuenta que no es que confiamos en el hombre o en la mujer, sino en lo que el señor ha depositado en ellos también, ¿no? O sea, si podemos de alguna manera amarnos y tener una amistad buena los unos con los otros porque Dios habita en nosotros, ¿sí? Entonces creo que es muy difícil darte cuenta en la vida de que no todos van a actuar bien contigo o fielmente o que tú a veces actúas traicioneramente o infielmente a otras personas de alguna manera. Pero siempre podemos confiar en que el señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Quien va a cumplir sus promesas y como te decía, no se va a arrepentir de que un día te amo. ¿Verdad? O sea, siempre va a ser el mismo. Claro. Hablando, Nana, de las letras y palabras que encontramos en esta canción, ¿tienes alguna línea favorita de ese tema? Sí, creo que, y siempre me hacía llorar, ojalá que no llore ahorita, pero dice, si se trata de amarte, yo ya gané. Y me gusta mucho porque, o sea, yo que la escribí, todavía que la pienso, digo, sí, la verdad que mi victoria es amar al señor. Si yo le amo, las cosas van a salir bien, ¿sí me entiendes? Si yo confío en él, todo va a salir bien, todo va a resultar, todo va a tener un propósito. Al final creo yo que muchos de nosotros nos planteamos formas de ser exitosos y para ti puede verse muy diferente que para mí. Como te decía anteriormente, si yo logro hacer esto, entonces voy a ganar, voy a ser victoriosa en algo, o voy a lograr esto. Pero en realidad, algo que Dios me ha enseñado es que mi victoria está en amarle y en dejarme ser amada por él. Y a ver, Nana, luego de haber hablado de este tema musical, de todo el trasfondo que hay, el mensaje que tiene, ¿qué es lo que quieres que este tema musical provoque en los corazones de cada persona que la escuche? Quisiera que lográramos entender que él es nuestra porción. Hay una parte de la Biblia que a mí me encanta y que siempre voy a hablar de esa porque Dios me habló mucho a través de estos versículos. El pueblo de Israel, cada uno recibe una porción de esa tierra prometida que Dios les da. Y bueno, tú, tribu no sé quién, vas a estar tribu no sé cuánto, no sé qué, y le da porciones de tierra. Pero a los levitas, a una de esas tribus que se encargaba del altar, de ministrar, de la adoración, les dicen, ustedes no van a tener porción de tierra, sino que Dios va a ser su porción. Y a mí esa cosa me cambió la percepción muchas veces de las ganancias, de las riquezas, porque yo dije, bueno, gloria a Dios, y si tengo cosas, ¿no? O sea, gracias a Dios, si viene la prosperidad de cierta forma o de otra. Pero mi porción siempre tiene que ser el Señor. Así es que yo espero que Destino sea una canción que te recuerde que Dios es tu porción, que hay plenitud de gozo, de delicias a su diestra. O sea, que hay cosas bellas que podemos vivir confiando y viviendo en él. Genial. Y Dani, ¿cómo has visto la respuesta de los oyentes a este tema musical? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han dicho acerca de esto? Ay, pues yo estoy muy feliz porque muchas personas se han acercado a mí o me han escrito en redes sociales y me han dicho, ay, yo me siento muy identificado, muy identificada con esta canción. En realidad han sido muchas mujeres, no me sé qué hombre, pero me siento muy identificada con esto, con aquello. Y yo no puedo decir más que estoy muy satisfecha y muy agradecida con el Señor porque eso está pasando. En realidad no hay cosa más bonita para mí que te digan, me identifiqué con lo que escribiste o con lo que cantaste o Dios me habló a través de esto y me dio esperanza. Entonces, es la verdad que estoy muy contenta por eso. Qué lindo, Nana. Gracias. De verdad, estamos ya cerrando esta entrevista, pero yo quiero dejarte un espacio para que nos puedas dejar con un mensaje. Un mensaje a cada persona que escuche este tema musical Destino y algo muy especial que tú quieras decirle a ellos. Bueno, pues la verdad es que muchas gracias a todos aquellos que han escuchado esta canción, a quienes no, pues vayan y la escuchan y me cuentan qué les parece. Pero quiero dejarles este mensaje, que cada día le pidas al Espíritu Santo tener más curiosidad por él, por conocerle, que pueda ser una verdad para nosotros, lo que el salmista decía, así como el siervo brama por las aguas, mi alma clama por ti, que podamos tener hambre y sed de él. Así que ve y se lo pides. Si no lo sientes y no es algo natural de ti, ve y le pides que él sea tu plenitud, tu gozo, que sobre todas las circunstancias aprendamos que nuestro Dios puede suplir nuestras necesidades y que él sigue siendo el mismo siempre. Él es bueno, te ama, confía en ese amor, en esa fidelidad. Nana, te damos muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este espacio. Aprendimos acerca de todos los insights por ahí, todo lo que hay detrás de la canción Destino, una canción que de seguro, como tú hablabas, muchas personas ya empezaron a escribir por ahí, de que se han sentido identificadas, que les ha ayudado. Sabemos de que lo seguirá haciendo y gracias por dejarte usar por Dios para que él pueda también sanar corazones a través de este tema musical. Y por supuesto que estamos expectantes de escuchar más de lo que puedas traer adelante con esta nueva propuesta musical, con estas letras tan impresionantes. Y tenerte por acá muy pronto también. Gracias, Doug. Gracias a ti y a toda Radio Actitud por siempre apoyarnos y ya, ya nos vamos a ver segurísimos. Por supuesto. Gracias, Dani. Hasta la próxima. ¿Conoces a alguien que debe escuchar este podcast? Envíalo por tu app favorita. Radio Actitud. Hagamos la diferencia. Radio Actitud. Radio Actitud. Radio Actitud. Radio Actitud. Radio Actitud. Radio Actitud. Gracias.